Para abrir el portal de este nivel de vencer al basilisco, el ser más rápido de todo el universo espantijo. Ah, y un pequeño detalle, nunca ha perdido una carrera. Yo ejercité mi velocidad jugando la lleva, y ahí sí que hay que correr rápido. Siempre hay una forma de ganar. Por inasistencia del competidor, por ejemplo. ¿Tú dices algo para que se enferme, fallezca, no llegue? ¿Y ganar la carrera? Sin trampa, cuco. Ah, aburrido. ¿Cómo podríamos vencer al espantijo más rápido de todos? ¿Con una sacanilla? Trampa. ¿Conociendo sus debilidades? ¡No tienen! ¡No tienen! ¡No tienen! ¿Quién es el corredor más rápido y listo? ¡Más y listo! Champi, tu plan de entrevistarlo era casi perfecto. No calculamos que no diera entrevistas y se fuera tan, pero tan rápido. ¿De quién serán esas patas de pollo? Todo indicaría que son de un gallo, pero... ¿Quién podría ser? ¡Del basilisco! ¡Estando! ¡Oh! ¡Estando! ¡Estando!